Pensar de hecho, Viviana, revisando distintas situaciones de personas que han infringido las normas sanitarias. Lo primero, en la comuna de Providencia, al interior de un gimnasio. Esto fue denunciado por vecinos. Había 14 personas que no estaban entrenando, estaban realizando trabajos en el interior. Llegó personal de la Seremia de Salud, llegó carabineros, constató que estaban, además, con permisos falsos. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para que nos entregue todos los detalles. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas tardes. Hola, Karim, Vivi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí, al interior de la sucursal Pacific Fitness, en la comuna de Providencia, en la avenida Rancagua, para ser más preciso, se descubrió, justamente, por personal de carabineros y de fiscalización de la comuna de Providencia, que al interior de este lugar se encontraban personas trabajando. Fueron dos personas en el inicio, cuando se acercan, justamente, el personal de fiscalización. Se acercan a estas dos personas que estaban en la entrada, en el acceso. Les preguntan por qué están en este lugar y, posterior a eso, ingresan hasta las dependencias del gimnasio. Y es ahí, en las oficinas de este lugar, este recinto, que se encuentran con una oficina cerrada con llave. Es ahí, entonces, donde solicitan la apertura de esa oficina. Se abre la puerta y se encuentran 12 personas encerradas. Ahí, entonces, se pudo, entonces, constatar la presencia de la totalidad de las personas que estaban al interior de este edificio. 14 personas fueron detenidas, todas, producto de la infracción al Código Sanitario, y, en particular, al artículo 318, que es el que infringe, justamente, las medidas sanitarias. ¿Qué señaló carabineros esta mañana? Y también la Seremi de Salud, Paula Labra, lo escuchamos a continuación. Se contaban 14 personas administrativas al interior, con otros giros en sus permisos, que les permitía solamente realizar permisos, labores de seguridad. Al consultarles, se mantenían credenciales de los ESEE, tampoco las mantenían. Por ende, estaban realizando labores administrativas al interior del gimnasio, no se encontraban realizando deporte, pero también estaban con permisos que no corresponden al giro que estaba establecido. En ningún momento hubo alguna resistencia por parte de la gente. Solamente dos personas que querían saber cuáles eran los motivos, se les iba a conocer, y no hubo ningún problema con las personas. Es una actitud riesgosa, porque dado la cantidad de contagios y la situación epidemiológica de la región, ponen en riesgo la salud de estas personas. Incumpliendo la normativa, lo que se hizo en ese momento, junto con carabineros, lleva a estas personas detenidas y se les hará el sumario sanitario respectivo. Un trabajador de un gimnasio no es una función esencial, por lo tanto, no tiene un permiso único colectivo para poder estar funcionando. Y por otro lado, las personas que asisten al gimnasio también están en incumplimiento, porque sabemos que los gimnasios deben estar cerrados. Así es, deben estar cerrados porque no son trabajos esenciales los que se estaban realizando, al menos en este lugar. No habían clientes, no habían deportistas realizando ejercicios, eran solamente trabajadores de estas dependencias. Hacer un alcance. Este lugar, este recinto, tiene un giro comercial por tres motivos, o más bien tienen tres giros comerciales. Uno es administración, otro es maquinaria y otro es gimnasio. Pero al momento de constatar y solicitar los permisos que estaban portando justamente estas 14 personas, Estos permisos señalaban que se habían obtenido para labores de seguridad y también de soldadura. Algo absolutamente alejado del giro comercial, por cierto, que maneja justamente esta empresa. Estuvo aquí también presente la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Y pongan atención a la declaración, porque este recinto no sería la primera vez que es fiscalizado de forma sanitaria, tampoco en lo laboral. Y conversamos también con un inspector de la dirección del trabajo que llegó hasta aquí, hasta las dependencias del gimnasio Pacific Fitness en la avenida Rancagua, aquí en la comuna de Providencia. Escuchemos. Aquí no era gente que se estuviera ejercitando, sino que personas que habían sido obligadas con permisos falsos. Así que no, la idea es a ellos tratarlos bien, pero mal a los dueños. Y lo otro es que vamos a iniciar ya todos los trámites para clausurar, porque esto es segunda vez que tenemos esta misma situación, con este mismo gimnasio, aquí en este mismo lugar. No hay una cifra exacta, pero son varias, ¿ya? No sería decir la cantidad exacta, pero sí son residentes en términos laborales, ¿ya? Lo que nos convoca a nosotros comúnmente a hacer las inscripciones en términos laborales, lo que es el tema también de gine y seguridad. Obviamente que esta empresa no convoca al cuadrante esencial. Por sobre todo esto, siempre se prima que el empleador haga las cosas de buena forma, ¿ya? Aquí en la edición de trabajo, en mi caso en particular, siempre se invita a la empresa a que haga las cosas que corresponden conforme a ley. Estas 14 personas y además, por cierto, el representante legal de este recinto, de esta cadena de gimnasios, pasan ahora entonces a estar atentos a lo que vaya a ser la resolución del Ministerio Público, porque pueden ser formalizados o más bien citados también a la Fiscalía debido justamente a la infracción del Código Sanitario, en particular el artículo 318. Claro, fue uno de los temas en los que se habló cuando se plantea reducir la movilidad, la responsabilidad que hay de los empleadores también en este caso. Hay gente que necesita trabajar, pero también hay que ver cuáles son las condiciones en que se realizan estas labores, además que no es primera vez que ocurría en este lugar. Gracias, Felipe. Buenas tardes.